La seguridad la llevamos dentro del municipio nosotros mismos, la comunidad indígena de Oztula pese a los atropellos por la institución de la maricosa que nosotros si vemos muy delicada y muy preocupante porque son ellos los que imparten la ley, son ellos los que se encargan que haya una seguridad para todos los mexicanos y para toda la gente pero de manera personal y en la cuestión de la comunidad nosotros vemos que esa institución de la marina que tenemos aquí a un minuto en vez de apoyarnos, en vez de protegernos y en vez de cuidarnos está haciendo lo contrario. Nosotros nos hacemos responsable de lo que pasa en el municipio pero también no nos podemos hacer responsable si una institución como lo es digna la marina en vez de ayudarnos a tener los números en ceros y saldos blancos sea la misma que esté provocando y que sea la misma que esté golpeteando la comunidad, que sea la misma que le aviente las camionetas encima la marina a los comuneros, que sea la misma marina quien apuntale con sus armas a los comuneros, eso nosotros no lo podemos seguir permitiendo y no lo vamos a permitir. La comunidad es muy celosa, la comunidad tiene sus propias costumbres dentro del marco comunal y es muy respetuosa, muy respetuosa pero también nosotros no vamos a permitir que una institución nos siga golpeando, nos siga pisoteando y nos siga queriendo intimidad, cosa que nosotros ya no lo vamos a permitir. ¿Qué pasa si alguien no importa? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.